Gracias a todos, buenas y frías noches y ventosas. Con lo cual, que amor de Dios ha sido grandísimo para darle la gracia y para que venimos. Porque es todo un acto heroico llegar hasta aquí para oírnos y para nosotros es un grupo que esto habéis estado. También tengo que dar las gracias a Dios de seguir, a Luis Mario, por la exposición tan estupenda que tiene siempre que venimos a cantar aquí a Dios. Muchas gracias. Siempre nos vemos encantados y con una oportunidad tremenda. Muchas gracias. Este año, por cierto, es muy madurador, como la lotería cuando sale pronto. Estamos a principios de Navidad y estamos todos aquí. Yo creo que es bueno porque así nos ayuda a tomar un pecho para llegar a Navidad. Y en una cosa que yo sé que para todos no es lo mismo. La Navidad todos no la deseamos. Hay muchos que nos quiera muy lejante, que nos produce melancolía y tristeza y recuerdos a temas. Pero, sin embargo, hay muchos que sí la sienten. Para nadie es indiferente. Y por lo tanto, tenemos que estar aquí y vamos a cantaros nuestras canciones para que vayáis cogiendo ese espíritu un adverio, ya que estamos a principio de Navidad. Siempre que empezamos un concierto, tenemos dos vertientes contradictorias que incluso llegamos a reunir entre nosotros. Hay que poner canciones que se sepan. Hay que poner canciones que les suenen, que sean divertidas. Hay que poner canciones buenas, aunque no les suene, que vean que trabajamos mucho. Bueno, pues hemos intentado, en el concierto de hoy, intentar hacer eso, dividiendo el concierto en dos partes francamente vestígicas. En la primera, vais a oír los sonidos que tenéis desde siempre, nuestros sonidos navideños, con canciones, o bien que hemos cantado anteriormente, o canciones que recuerdan a nuestro folclore, folclores de cualquiera de las tierras de España, que tenemos muchísimos. Y además, tan buenas y tan abundantes, que muchas veces, en un sitio, en una misma canción, se la disputan en dos o tres regiones. Esa es mía, o esas estudiantes, que va, esa la cantaba yo en Badajoz, para educar. Entonces, esto es lo que venimos a cantar, los países teniendo los programas, siguiendo los programas, y desoliendo Dios irá al suelo. Nada más. Quiero que me disfrutéis, y luego, en la segunda parte, os presento a la segunda parte. Damos la entrada a nuestra directora, Victoria Marchand. Muchas gracias. 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 Gracias.